...de Santa Fe, usted me va hasta la historia, y allá va la topla mía, me da almas y a la poesía, a su desemparo fiel, pa' quedarme con Castiel, y sus pauchas tonterías, y en el pared que me quedo voy a cantar de la voz, y me han un bravo el jinete, que buscan el palo rojo. Dicen que los pelos que predominan, la raza criolla con los primeros caballos que quedaron en esta patria, son el Cateau, el Domuno, el Vallo, el Sedruno, porque por ahí los cotrillos de esos pelajes, escapaban más fácil la lista de un dión, o algún otro hincharrado que los pudiera hacer. Se va, se va señores, se llama Raúl Gómez, en el parecido, va Raúl, vamos a ver qué dice el paisano Raúl, de lo claro que sí que sale a caballo, es que no nació hasta el cielo, pero va desde aquí arriba. Sabio, sabio el gigante con todo, de hecho y con patrás, vamos Raúl viejo que la va ganando, es Raúl Gómez, tira y desear, se plantó la gareada, cojando la panza, para que se ganó, tengo la vuelta, y ganando una chance a la panza, lleve Raúl, lleve, es Raúl Gómez. De camisita celeste, de pañuelos colorados, hasta un pago correntito de visita me ha llegado, allá vos por el camino, pa' que mi copla se quede, en el suelo de corrientes y en el pago de mercenes, que me trae esa figura al arte falladorí, como a la cruz y la rosa, que a todo va a haber sojido. Vamos a ir con el chico del peador, señores de Mara Tazábal, ahí anda el vasco Mara Tazábal, a la que saludamos de lejos. Resumiendo, con un padrillo moro te vas a calabrar, a tener un padrillo moro, con un padrillo gateado, de los muros, pero con 10 ecuas o menos negras, y un padrillo negro, vamos a ver cuántos pocos están morales, las más que dos, que van a salir picazas, picazas ovegas, hay un blanco vesturado, que por ahí tienen las manchas en el cuero, y no en el pelo, son los huevos que se pasaron de blanco, se pasaron de albinismo, se va a fallar con tiempo, señores, porque ese es el pecaje más difícil de sacar, salió, salió el tontillo, pegó la vuelta, pegó la cajetada, y copió la cabeza, despotente, le dio mierda, para que no ibas a ir a cavar, y todavía, vamos, ya viejo, tú estás atacando, si eres malo, es fallar con tiempo, para el caballo, hombre, bueno, tiempo, 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 porque eso no es la campana. Si es que le canto a Fabián, que puso todo su brillo, también le canto a parcero, estas compras al tordillo, Miguel Chávez va a un adorazo, de la minota al compa, si hablo de la gineciada, ¡qué lucho me está pasando! Me quiero decirnos señores, otro río negro, y el sonar de la campana, 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 anoche me acosté con tu hermana, el otro es de campana, campana, anoche me acosté con tu mujer, no, 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 es cierto, Héctor Acosta, señores, para el centro de los cuatro, atención Santa Fe, atención Club Colón, que estamos Héctor Acosta, el parrique número cuatro dentro de la costa, el hombre del domino, el de Jotarero, se calentó la cara, tiene esta salida, no echó adelante, vino, lo echó la culpa dos veces, lo movió, lo movió, se acudió el mismo, que es el mismo, lo tengo, y dame un punto, que voy peleando, que es el mismo, lo gana dentro de la costa, ¡no, no, no! Vamos, amigazo a costa, la milonca va a ser tío, a ver si, a ver si está cambiando, lo llevó dos veces, lo echó el cogote, capaz que con la cruz, se golpeó los concejales, por ahí que sigo, vamos a poner un poco de humor a la cosa, ojalá que no sea nada, no sea grave, cada vez que hay un jinete caído, el escenario es jineteada, se callan las pitantas, los animadores empiezan a buscar recursos, ni palabras que no encuentran, porque entra la ambulancia, y la ambulancia sabemos que tiene que estar, pero no la queremos usar, el hombre se puso de pie, el hombre se puso de pie, con el aplauso de la gente, se bajó el enfermero, dos enfermeras, ¡qué manera de gente de salud! A ver, ¿qué pasó? ¿Le hacemos una esquema? ¡No, está bien, no pasa nada! Señores, no pasa nada, y cada vez que entra la ambulancia, tenemos ese deseo, tenemos ese deseo, de los carácteres, no sea nada, Pablo Quiroz, está pulsando la guitarra, Pablo Quiroz, está pulsando la guitarra, y lo va a recibir, el delito, con desalganza, señoras y señores, muy buenas tardes para todos, es justo poder encontrar, mi vida que soy, de la caja, paredes número uno, la punta de Juan Quiroz, y yo como es el ballador, ¡Fabrito, me estaremos! Hay que cantar por Juan Carlos, cumpliendo mi desafío, y en este sencillo mío, es cantar de en abajo, y siempre para el autocasso, ¡Canto su autocasso mío! Señores, con este hombre me crié, y me malcrié por las cosas de salado, más de 50 años tiene el otro, y está sentando salido a otro, junto a las cosas de la marca de, del negro bonita, señores, ahí lo tengo a Juan, aquella, aquella formada, inolvidable, y falta de salado, se refleja en este hombre, vamos, Juan Cholieto, por vos, con tu padre, con tu madre, con tu compañera, con tu hija, aquí está, y por tus amigos, movió, movió las cosas, ahí lo dejé al Juan, se las presenta ahora, y en el antiguo del hombre, y en el antiguo del fondo, deslita la topada, en el centro del pueblo, se juega la topada del hombre, y en el antiguo del mundo, por eso que el universo, hago emerger en mis labios, será por tu padre Octavio, que voy regalando un verso, sobre mi encuaje preso, en el cantar, en la esquina, de tierra santa vecina, lo pusieron por astucia, a esa distancia la crucia, el león Huerta Polina, voy a cantarle por leo, será una persona grata, y el prudente serenata, en que se ataque su tierra, con una de las primeras y hermanas, de armar márgenes del volata, el marido de los tres, de la mano debajo, el querido mal en la sala, se prepara otra, me emociona, pero me quedo en los dos, cuando ya, cuando ya, no hay más tiempo de espera, a la mejor arte, si quieres, en tres segundos más, sacada a luchar por el voto, y pa' leito usted, que es que no se dispiste, me va dejo, por eso le canto el pago, a la cuna de giletes, mi canto se compromete, soñando hasta el universo, y viernes son los dos versos, pa' cantar por diario Ceti. Sí, señores, hacemos llegar el saludo, para todos los familiares, camarinos de San Guillermo, un abrazo grande a todos, por ahí está mi amigo, el grande inquioca, compañero de todas las mañanas, maqueando, y escuchando la radio, y andando a todas las familias, por tu, que estamos nosotros, y han pedido, la fiesta de los dos, cuantos y cuantos amigos, que no es la tierra de Figue, y a lo que a San Justo vive, y de que al tarde me alegro, y me quedo por Palomejo, querido Ángel Bostini. Sí, señor, vale, traemos el año por el medio de abril, pero me quedo con el dos, atento, atento a todos, que hay un tema, el ángel blanco, que estamos a salir enseguida, nada más, valería número uno, en la última, y más, de a todos, seguramente, para el jefe, que no le pierda, pero me quedo con el dos, hay emociones, le ruego señores, cuando hay una maudada, y vamos a decir, y con Chávez, que al foco, no veo río, ahí está el pueblo dos, andando yo por calla acá, a los fríos, yo si los hay, y voy a decir, y verán, cantando, cierto señor, de la patria, a un condamor, llamado Juan de Galán, sí señor, no hay más tiempo, de llegar al polio, no veo rango, tengo bien, de llegar al polio, ahí está, uno por todo, uno por el polio, y se jodan, pero me encontró, el fin, el polio, también, rango, para la escuela, entonces, y la fe, y el profundo,